Por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella Si pasé sin esperar lo de Don Juan ha conquistado, fue por ella Por ella Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo, fue por ella Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella Por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella Y si sufro la tortura de un cariño que os me dura, es por ella Y si sufro la tortura de un cariño que os me dura, es por ella Y si todos se preguntan por quien canto mi amargura, es por ella Por ella Por ella Por ella Sé que me muero Por ella Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Por ella Tantos 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 Te quiero Por ella Tantos 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 Recuerdos Por ella Hoy Ya no vivo Sin ella Por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he sido Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Gracias por ver el video.